La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Una de la tarde, 37 minutos. Es momento de que ustedes se conecten en Facebook Live W Radio Colombia. Estamos al aire, Paola Laura Carlos. Y para hablar de un tema que se ha vuelto viral, ¿no? Pero muchas personas, empezando que yo ayer me desayuné, ¿qué era exactamente la red TikTok? ¿Qué es, Laura? Es una red que está desplazando a todas las redes. Yo tengo el mío. La verdad no lo uso, sino que lo abrigo. Por chismos ya. Es como más para centenials, no para millennials. Es la nueva red social. Y uno sube videos y dentro de los videos hay retos. Les ponen a uno reto, reto, reto. Y son muchos videos, muchísimos. Muchísimos videos que vamos a estar mostrando en este momento. Entonces, puede bailar, puede hacer los rectos de las manos. Ustedes me entienden los que tienen TikTok. Ahí vamos a ir mostrando los videos. Entonces, es una red social que hace que suban los seguidores rapidísimo, en corto tiempo, porque entonces ponen el reto de bailar de una manera determinada en unas escaleras. Entonces, después la gente con su familia, con sus amigos, empiezan a hacerlo. Pero después, esto empieza a subir de volumen y hay retos que ya se vuelven muy peligrosos, Paola. Sí, que incluso pueden afectar la vida de las personas que los hacen. Mire, del que vamos a hablar específicamente y que vamos a ver en pantalla algunos videos, es el que se llama el reto del cráneo roto o rompecráneos, que consiste en que una persona le hace zancadilla a otra y entonces cae de una forma en la que se pega muy fuerte en la cabeza. Y esto provocó, Carlos, un caso en Venezuela en el que un estudiante del Colegio Santo Tomás de Aquino resultó herido de gravedad. ¿Qué le pasó? Cuéntenos. Es correcto, pasó en este colegio cristiano. Pero cabe destacar que W Radio, sigue la W, conoció el caso a más profundidad. Hablamos con Estefany Pereira, secretaria del director de ese colegio y nos comentó que si bien sufrió heridas y fue remitido al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes del país, ya está habiendo clases. Entonces las heridas fueron menos graves de lo que en un principio se pensó. Ya está habiendo clases, ya también el caso fue remitido al Ministerio Público para que se hagan las denuncias y se comienza un proceso penal en el que las familias involucradas van a estar atendiendo y por temas de seguridad vamos a reservar el nombre de los niños y de las familias involucradas. El director ha estado reunido todo el día con autoridades de la alcaldía de Chacao, que es una zona en Caracas, y otras autoridades como la policía discutiendo este tema y cuáles son las medidas que van a tomar. Bueno, entonces advertimos, Carlos, que estas son imágenes fuertes. Lo vamos a poner tan solo unos segundos para que ustedes sepan de lo que estamos hablando de este video, pues que se volvió viral. Son algunos segundos, pero entonces esto es lo que ocurre, describamos un poco entonces. Entonces, son tres muchachos que están saltando, haciendo un reto, y de repente entonces las dos personas que están al extremo pasan la pierna haciendo una zancadilla y la persona que está en la mitad pues cae y se da un golpe durísimo. Entonces esto puede parecer chistoso, pero en este caso sí él estuvo hospitalizado. Sí, estuvo hospitalizado por unos días. Este hecho fue reportado el 5 de febrero, hace dos días, pero pasó un poquito antes y ya, ya gracias, afortunadamente está bien. Pero digamos que tuvo suerte, pero no es ni el primer caso que se presenta ni el que ha resultado, digamos, positivamente para la persona que sufre de este tipo de agresión, ¿no? Sí, claro, pues están por aquí diciendo en Facebook Live, Haylen Pardo Echeverría, numeral retos virales o mortales, qué horror, estas imágenes erizan, y sí, definitivamente estas imágenes erizan. Pues bueno, estamos en cabina con un invitado muy especial, el fiscal delegado contra la violencia de niños y niñas, es fiscal delegado del despacho, el fiscal general, Mario Enrique Gómez, bienvenido aquí a Sigue la W. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación tan importante para mí, pero por sobre todo a los niños y niñas. Hablemos de cómo está recibiendo la fiscalía este tema, de este movimiento de las redes sociales, de los retos que se vuelven incluso un problema para los padres de familia porque ya ponen en peligro las vidas. Hay varias miradas que hacer sobre cada uno de estos eventos y sucesos. Una primera, por supuesto, es que está más allá de la discusión de tipo penal y tiene que ver con el artículo 44 de la Constitución Política que establece que todos los colombianos, todos, absolutamente todos, los ciudadanos y todas las autoridades debemos velar por la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de niños y niñas. Y si hay redes que incorporan en la vida cotidiana de los niños unos retos más allá de las posibilidades físicas o cognitivas o de una u otra manera, se tiene que poner en riesgo a un sujeto para que pueda cumplir con una meta establecida en un concurso, en un programa, de una forma en que su propia integridad física, mental, están en juego, están en riesgo, pues evidentemente es nocivo y hay que tener en cuenta que se está vulnerando ese artículo 44 que nos obliga a todos a velar por los derechos de niñas, de niños, de adolescentes en condiciones que nos permitan tomar en conciencia que son derechos prevalentes, que son sujetos de especial protección constitucional, que a todos nos importa que los niños y niñas estén sanos, protegidos en condiciones idóneas. Por eso un reto que tiene que ver con saltar un edificio y fracturarse los brazos o que tiene que ver con actuar en el marco de una situación que puede ser delictiva o que lo obliga a delinquir, en donde también hay que recordar que los adolescentes entre los 15 y los 18 años son responsables de los delitos que pueden cometer los mayores. Hay todo ese tipo de cosas, hay que entender en cuenta que son peligrosas, son riesgosas y pueden tener distintas consecuencias dependiendo del suceso. Ustedes, yo sé que ustedes investigan los crímenes detrás de las redes sociales, sobre todo que ahorita toca mucho a los niños, usted que maneja este tema, y que ahorita el crimen se está convirtiendo ahorita a algo electrónico, precisamente. Pero ¿qué hacer en estos casos, digamos, de estos retos? ¿Qué puede hacer la fiscalía ahí si esto ya se vuelve en un peligro para la sociedad? Si una red social se está volviendo en un peligro. Es incontrolable, sí. Como autoridad estamos en la obligación de llamar la atención sobre aquellas cosas que de una u otra manera ponen en riesgo la vida o la integridad de los niños y niñas. En asocio con el ICBF, que es un socio natural, institucional, y como parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de los comités creados por ley para velar por la integridad de los niños y niñas en distintos campos, pues obviamente somos parte del Estado y tenemos que hacer la llamada de atención a todos aquellos que tienen conocimiento de redes sociales y de redes digitales que ponen retos, que ponen en peligro la vida de los niños y niñas. Algunos de esos, y esto es muy importante destacarlo, pueden tener o llegar a tener las características de un delito. Me explico mejor. Hay artículos en el Código Penal que establecen, por ejemplo, penas para aquellos adultos que se esconden en redes sociales o en el correo tradicional o en sistemas globales de información o de medios de comunicación para abordar sexualmente a los niños y niñas. Algunas de estas pruebas, retos, pueden tener que ver con desnudos. Los desnudos pueden tener connotaciones de pornografía infantil y son sancionables penalmente. Otros retos tienen que ver con ponerse en contacto con un adolescente para tener con respecto a él una práctica sexual. Otros tienen que ver al revés, con que un niño o niña se pone por un reto a denigrar de un profesor o a inventarse una historia que no es cierta, que no está bien fundada y entre el sistema de responsabilidad penal adolescente que rige en la franja de edad entre 14 y 18 años de edad, pues puede ser, digamos, sujeto de un proceso penal en su contra con obviamente un sistema diferencial, un sistema que tiene penas distintas que se llaman medidas, que son reeducativas, que tienen un fin pedagógico. No estamos hablando de lo mismo que los adultos, pero tiene consecuencias. Es decir, los sucesos no son gratis. Los retos pueden ser perjudiciales para sí mismo y eso es muy grave o pueden ser perjudiciales para un miembro de la sociedad, para sus propios padres o profesores o para otros miembros de la comunidad. Sí, pues miren, vamos entonces a escuchar y a ver a través del Facebook Live otro de estos retos que se llaman así, es que incluso el nombre es fuerte, ¿no? Lo rompe, cráneos. Uno, dos, tres. Y pongamos otro de esos ejemplos. Uno, dos, tres. ¡Ay, Dios! Entonces, empiezan a hacer chanzas compañeros de colegio y que incluso está desprevenido alguien y lo cogen por detrás y le ponen un saco, haciéndole como una zancadilla y hacen caer de frente a las personas. Recordemos nuestro numeral, retos virales o mortales. Y también quiero saludar, aquí en cabina está con nosotros José Francisco Cepeda Torres, médico especialista en psiquiatría general y en psiquiatría de niños y adolescentes. Bienvenido aquí a Sigue la W. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, doctor, ¿qué es lo que está pasando entonces con las generaciones y con las redes sociales? Pues que tiene, sin duda, muchos beneficios, pero que después de estos retos empieza a costar la vida. ¿Y qué hacer? Bueno, realmente la postura que yo he tenido, digamos, analizando todo esto, es que la tecnología y las redes sociales realmente están metidas en nuestras vidas en este momento y, digamos, determinan mucho nuestro funcionamiento social actual. O sea, si yo miro en esta cabina, todos tienen su celular, todo el mundo está en su computador, todo el mundo, los que nos están escuchando, nos están escuchando en radio, en celular, por muchos medios. Y realmente, como decir que es una amenaza, no. ¿Sí? Sino que tenemos que buscar entenderla. Al tener un impacto en nuestro funcionamiento social, también va a tener un impacto en nuestra salud mental. ¿Sí? Puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo del uso que le demos a esas tecnologías, a las redes sociales, al internet. Entonces, cuando hablamos de redes como el TikTok, realmente yo también apenas las estoy conociendo, sí alcancé a ver los videos que estaban transmitiendo. Hay uno que es como que ponen el buzo y tropiezan a la otra persona. O sea, dan los golpes durísimos. Durísimos, exactamente. Pero entonces, es que cuando se crean estas redes, las redes, digamos, los que las desarrollan, buscan es que se cree contenido rápidamente y se vuelve viral. ¿Sí? Y lo que ellos tienen en mente es que va a ser contenido divertido. No se imaginan que van a pasar estas cosas. Pero creo que la medida que se están desarrollando y se presentan estas situaciones, y no es la primera vez que se presenta, o sea, ya tenemos los antecedentes de la ballena azul, de momo, de todas estas cosas, pues tenemos que pensar que también, o sea, cuando se desarrollan las aplicaciones, desarrollar estas contingencias. Incluso, leyendo para venir acá, encontré que en Brasil hace algunos días también una persona alcanzó a transmitir un suicidio. Y la red no alcanzó a reaccionar. ¿Sí? Se duraron más o menos tres horas para avisar a las autoridades. Y lo primero que hicieron fue tratar de contener que se volviera viral. ¿Sí? Que hubiera sido también un peligro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es peor? Que hubieran avisado primero y que se hubiera diseminado, o que hubieran contenido y después avisar. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que todavía estamos tratando como de cifrar. Doctor Cepeda, yo le tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones le da a los padres para controlar esto? Porque primero, son los padres quienes deben regular este contenido de los niños. Y segundo, no es la primera red social que saca este tipo de videos. Recordemos Vine hace unos años, videos de seis segundos, también sacó algunos de estos retos. Entonces, ¿qué recomendaciones le da a los padres para que puedan manejar estas situaciones? Además, perdóneme, Paola, además que muchas personas dicen, no, los niños están tranquilos en la casa, pues les dejan todo el celular. Sí, e incluso los niños les mienten a sus padres porque se meten a estas redes sociales a seguir estos retos y cuando sus padres se dan cuenta, pues apagan el celular o apagan el televisor o el computador. Y les mienten a sus padres y entonces es muy difícil para los papás poder controlar eso. Sí, digamos, ¿qué recomendaciones daría? Bueno, uno, es que esto comienza, sí, desde la casa. No es responsabilidad solamente de los papás, porque yo sí creo que es todo de todos nosotros. Sí, si nosotros vemos, hay adultos que incluso tampoco manejan las redes responsablemente. Ustedes ven en Twitter, son muy ofensivos, son agresivos, no respetan límites. Y pues, si ellos ven eso, pues dirán, bueno, si mi papá me está diciendo que no haga esto, pero todos los demás, o yo veo mucha gente que está haciendo esto porque no lo puedo hacer yo también. Sí, entonces creo que realmente es responsabilidad de todos. Pero sí, tienes razón, desde la casa. Uno, empezando con manejar ciertos límites en el manejo de redes, ¿sí? También hay unas edades que se recomienda que los niños tengan acceso a internet, a redes sociales, y eso se va aumentando de acuerdo a la edad. Y siempre debe haber como un parámetro dentro de los cuales el niño pueda utilizar las redes sociales, porque como les digo, esto ya es una cosa de la vida diaria. Entonces, restringirlos completamente tampoco es lo adecuado, sino es enseñarles a utilizarla responsablemente. Siempre favorecer el diálogo, o sea, no solamente, aunque uno tiene que entender la importancia de las redes sociales en el funcionamiento, pues también tiene que dar la importancia al diálogo directo, a la interacción directa. O sea, no solamente todo se puede mover en el mundo virtual, sino también dar la importancia al mundo real. Bueno, está con nosotros también, vía Skype, el señor Rafael Sendales. Él es psicólogo y representante, además, de Red Papás. Esta red que siempre está tan activa, precisamente buscando todos los beneficios de los menores de edad en el país. Señor Sendales, para nadie es un secreto que estar en una red social, o sea, el pertenecer a una red social también tiene que ver con el buscar atención y además buscar aprobación por parte de la sociedad. ¿Cómo hacer? De los amigos y además de esas personas que, pues en algún momento llamamos influencers, que también, digamos, son los que promueven todo este tipo de cosas. Desde Red Papás, ¿qué se está haciendo para controlar, pues, que los menores de edad no caigan en estas trampas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y con respecto a tu pregunta, hay varios elementos que quiero resaltar. Uno de ellos que efectivamente, como lo decía el señor fiscal, estamos hablando de la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y que ese, digamos, son sujetos especiales de derechos que además tienen una corresponsabilidad entre el Estado y múltiples actores sociales para que se logre garantizar plenamente. Entonces, aquí entran por un lado papás, pero también entra sociedad civil, entran autoridades, entran múltiples actores para poderlo lograr. En este caso en particular, más allá de centrarnos únicamente, digamos, en trabajar únicamente con el niño o con el adolescente, con el niño o la niña o el adolescente, también tenemos que pensarnos en cuáles son las formas en que se empieza a viralizar la información. Tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones, como por ejemplo, que compartir los videos no salva vidas, pero denunciarlos sí. Me explico, en muchas ocasiones lo que se suele hacer es que empiezan a rotar por las cadenas de WhatsApp el video con lo que ocurrió, con el reto, pero no se da la oportunidad para dialogar sobre el reto, por un lado, y por otro, no se brinda el acompañamiento suficiente para que los niños, niñas y adolescentes puedan establecer qué es lo que está mal con ese reto, qué es lo que está ocurriendo con ello. Entonces, en este caso particular, lo que se empieza a recomendar desde Red Papás es empezar a establecer algunas pautas clave para el acompañamiento de las niñas, los niños y los adolescentes, en el que se empieza a establecer, en el que se les empiece a acompañar, por ejemplo, para empezar a que identifiquen, por un lado, qué es lo peligroso de los retos, dónde está el riesgo, porque también estamos hablando de chicos que tienen una autorregulación todavía no muy desarrollada y que requieren de un acompañamiento para lograr identificar esos riesgos. Pero además, desde Red Papás hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de establecer reglas para la seguridad que deben ser claras y que no se deben, digamos, poner en entredicho. Por ejemplo, recordarle a los niños, niñas y adolescentes que todo lo que se divulga en Internet es público, que permanecerá ya para siempre y que no todas las veces lo que ocurre allí es cierto o es bueno o es agradable. Que hay que respetar comportándose en línea, igual que en la vida real, que hay que desconfiar de los encuentros personales de personas con las que se conocen en Internet, que además es necesario que estén permanentemente acompañados por un adulto de confianza, con el cual puedan contar en caso de que el contenido con el cual se están enfrentando pueda hacerlos sentir tristes, asustados o confundidos. Sobre este caso, sobre esto de prevención, precisamente le quería preguntar al fiscal Mario Gómez. Usted todos los días tiene que enfrentar casos donde se ven involucrados menores de edad, donde los menores de edad son víctimas. Usted desde este ámbito penal y jurídico, ¿qué recomendación le da a los papás? ¿Cómo se combate el crimen y, digamos, este tipo de cosas a nivel electrónico? Pues por supuesto que desde el punto de vista de lo que significa una concepción básica de los derechos humanos de niños y niñas y unos patrones de crianza adecuados, pues nosotros como profesionales y como seres humanos y ciudadanos promovemos directamente el diálogo en las familias. Es muy importante un diálogo provechoso, fructífero, que permita entender los límites, los riesgos, los peligros, la integridad, cuando las cosas están en juego, cuando los elementos vitales de una persona están en juego. La Fiscalía, por supuesto, tiene un programa nacional de prevención de las violencias, contra niños y niñas, que se llama Futuro Colombia. Es un programa absolutamente maravilloso que está en los 32 departamentos. Lanzamos ayer un concurso nacional de video con UNICEF, con Red Papás, con OIM, con Aldeas SOS, con todas las organizaciones que trabajan en derechos de infancia y niñez como plan internacional. Y decíamos en asocio con el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICS, que vamos a escuchar a los niños y niñas para que puedan participar, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, en aquellos asuntos que les conciernen, que les competen, que les son absolutamente vitales, como cuando ellos mencionan aquellas cosas que los ponen en riesgo, como las cosas que no van ellos felices a su vida escolar, a su vida cotidiana, al barrio, a la comunidad, a la familia, porque esas violencias se presentan en sus vidas, diarias, permanentes, en su casa o afuera. O sea, sabemos que los agresores sexuales en un 75% son parientes o conocidos, y sabemos que también en el ámbito escolar, el bullying, la discriminación racial, que hay una ley que condena penalmente la discriminación racial, aún entre adolescentes, cuando son mayores de 14 y menores de 18. Entonces, todo ese tipo de situaciones, de matoneo, de acoso sexual, puede haber pruebas en estas situaciones que pueden ser lesivas. Entonces, hicimos un concurso nacional de vida donde vamos a pedirle la opinión a los niños y niñas en un minuto de duración, en lo que se conoce como film minuto, para que esos concursos de todo el país, de la zona rural, de la zona urbana, de las grandes capitales, pueda ponerse sobre la mesa y tener una gran cantidad de voces de niños y niñas que nos van a decir cómo prevenir desde la escuela, desde la casa, desde el barrio, los delitos que se cometen contra ellos, incluso aquellos que tienen que ver con las situaciones lesivas de redes sociales. Vamos a hablar del reclutamiento de niños, vamos a hablar del uso de menores de edad en la comisión de delitos, de lo que sucede con las ollas de narcotráfico alrededor de entornos escolares, la violencia sexual, pero muy importante, la prevención de los peligros y de los delitos que provienen de redes digitales. Sí. Pues muchísimas gracias, fiscal Mario Enrique Gómez, delegado contra la violencia de niños y niñas. Gracias por estar aquí en Sigla W. Quiero aprovechar esta oportunidad para que ingresen todos a www.60segundosatumanera.com que es la página web del concurso que he mencionado. Pues muchas gracias también a Rafael Sendales, psicólogo y representante de Red Papás y una frase para finalizar, numeral, retos virales o mortales. Bueno, yo también quiero aprovechar para invitarlos a reportar este tipo de contenidos en www.teprotejo.org y en el app Te Protejo, en donde ustedes puedan reportar usuarios, perfiles o contenidos en redes sociales que promuevan retos o desafíos que puedan resultar riesgosos para niñas, niños y adolescentes. Gracias por estar con nosotros y también al doctor José Francisco Cepeda, médico especialista en psiquiatría general y en psiquiatría de niños y adolescentes. Una frase de cierre para reflexión sobre estos retos virales o mortales. Yo creo que es muy difícil poner de un lado el otro, pero realmente las redes yo creo que tienen un gran potencial pueden tener un efecto benéfico también en las personas. Nosotros de la Asociación Colombiana de Psiquiatría estamos emitiendo contenidos virtuales constantemente con los webinares, incluso coincidencialmente el de la semana pasada fue sobre el uso de redes, si había un impacto o era un factor de riesgo para la salud mental y digamos esa es la idea, como utilizar también el poder de las redes para promover un mensaje positivo y que no solamente sea este tipo de mensajes negativos que se propaguen.